Hola amigos de AIGE, ¿cómo están? Bueno, aquí la entrega de otras píldoras para poder seguir alimentando el mundo del arte, el mundo pedagógico, el mundo artístico. Muchas gracias AIGE, muchas gracias a Aranzazu por la oportunidad y aquí me lanzo sobre el tema del clown. Tal vez un tema un poco misterioso, un poco milenario, entonces me pareció bien de comenzar la primera píldora un poco históricamente qué es, de dónde viene el clown, cómo aparece, cuál es su recorrido histórico, ya que es difícil hablar de esto ya que al ser un arte popular y milenario la traza es muy difícil de saberla exactamente, pero básicamente lo que yo puedo saber es que esta palabra clown aparece sorprendentemente desde los países nórdicos de Europa, Dinamarca, etcétera, y aparece como la palabra clunen, clunt, clunt, y que significa siempre esta cosa de el paisano muy tonto al punto que la palabra significa pedazo de tierra, o sea que es tan tonto como un pedazo de tierra, tan seco, lógicamente esto se va desarrollando a través de los años, aparece también el bufón como forma y yo creo que donde se establece el clown básicamente es en la época del teatro isabelino, de la mano de la comedia italiana, de la comedia del arte que influye tanto en España y se ve mucho en Lope de Vega en Francia a través de Molière y en Inglaterra a través de Shakespeare, en el renacimiento digamos, el clown se establece netamente dentro del concepto teatral, si no antes se está jugando, trabajando, creo que la comedia italiana es la base de todo a través de la comedia del arte, de ahí la palabra payaso, que payaso viene muy del muñeco de paja, del espantapájaros, una vez más el campo, las fiestas paganas, mucho el carnaval, los borrachos, las harinas y ahí aparecen los borrachos con nariz roja y me parece mucha harina en la cara, pero básicamente podríamos decir que un poco el clown se establece, repito la lógica de Shakespeare, porque creo que se establece fuertemente, Shakespeare toma a cómicos clown que estaban en la calle y los hace trabajar en sus teatros y además les da, no solamente obras, les permite trabajar en obras determinadas, sino que además le da su teatro para poder hacer sus obras posteriormente después de sus obras, como entremeses, bailes, fiestas populares, es como que la fiesta continuaba después de la obra de Shakespeare y lógicamente integra el clown de dos maneras, lo integra como bufón, de manera inteligente, el personaje que puede hablar y criticar con humor cualquier visión del mundo y el clown que es más torpe, más tonto y que es netamente cómico y que lo introduce en sus obras no solamente de comedia, sino netamente trágicas, digamos que Macbeth, toquemos madera, que es para suerte, se ve claramente como una obra trágica, en el medio de la obra después de un asesinato observamos cómo aparece un portero que era el clown de la época, Kemp, y hace muchos chistes después de un asesinato terrible, básicamente yo pienso que él es el responsable un poco y lógicamente esto se va desarrollando, hay que entender que los cómicos de la época tenían un valor muy importante para el pueblo, porque no solamente era lo que diríamos un entretenimiento también hay algo del humor como puesta en cuestión, como poner en desafío al poder, al poder eclesiástico al poder feudal, hay que decir que reírse en la época del poder era jugarse la vida y la realidad es que los cómicos y los actuales en general, pero sobre todo los cómicos eran quemados, eran tratados de vagabundos, de por dioceros, o sea estaba muy mal visto el oficio del cómico, y que es la reina Isabel que saca un decreto que pueden ellos trabajar y se permite las cosas que se permitieron en la época, quiero decir que comicidad en la época era reírse profundamente del poder, me parece que había algo muy loable de parte de todos estos grandes cómicos y que Shakespeare, repito, tiene tres grandes cómicos que van desarrollándose, unos como Clown y otros como Buffon y si observamos, es muy interesante observar como en las traducciones de Shakespeare aparecen personajes que se titulan en español rústico, paisano, en inglés es Clown y Buffon así que lo tenía muy claro el concepto lo que podemos decir es que después se va esto desarrollando vuelve, el Clown pasa de la calle al teatro constantemente hasta que se establece en 1700 en esta lógica del circo el circo como un lugar que desarrolla espectáculos de caballo o sea la pista de circo tiene el diámetro exacto del lugar de doma de caballos y de entrenamiento de caballos muy dirigido por militares de la época a través retirados, todo esto son fábulas todo esto lo que estoy diciendo por supuesto es bastante la fábula de la historia no está nada escrito a 100% y lo que digo es que aparece rápidamente el personaje del Clown en el circo porque el contraste es necesario, el contraste una vez más entre lo maravilloso de las pruebas a caballo, de las grandes y yo creo que el Clown es el primero que aparece como personajes dentro del circo mucho más rápido que acróbatas, o sea tal vez malabaristas todo eso existía pero el Clown como contrapunto se establece a 100% y se va desarrollando hasta la gran época del circo que yo creo que es finales de 1800, comienzos de 1900 donde aparecen los grandes circos y los grandes Clown que además el payaso Clown, insisto me gustaría aclarar que yo no hago mucha diferencia de la palabra payaso y Clown creo que tiene que ver una cuestión idiomática pero que lógicamente está bueno aclarar que cada oficio del cómico en los lugares diferentes de trabajo cambia mucho la forma del oficio no es lo mismo el trabajo dentro de un teatro que el trabajo en la calle, como el trabajo en un circo como el trabajo delante de una cámara son incluso cámara de cine y cámara de televisión o sea son cosas muy muy particulares que el cómico se adapta a esos lugares de manera completamente diferente entonces está mucho más visto que el payaso tiene que ver más con la calle tiene que ver más con un arte netamente popular y el Clown con un arte más poético, más narrativo en esta época donde se ha metido en las dramaturgias teatrales que ya hablaremos en otras píldoras sin embargo creo que la esencia y el lenguaje es el mismo y que el concepto y la política del cómico ya que yo creo que el humor es político como lo decía antes es inevitable que va a influir como decir, va a ser parte de diferentes puntos de vista de la forma de trabajo Clown, payaso, como Carramos, bufones, etc. ahora hablaré más de los bufones pero que son básicamente de la misma esencia volviendo a lo del circo que me parece importante determinarlo ahí aparecen los grandes payasos de la época o sea, los que marcaron la historia incluso, y yo creo que entre ellos Grock los Fratellini de Francia Grock de Suiza Charlie River, catalán ya ahí vemos como el Clown sale del circo o dentro del circo ya se convierte en el dueño casi del circo estamos hablando de que el Clown tiene un gran poder dentro del circo y se establece mucho en sus espectáculos de teatro es el caso tanto de Charlie River como de Grock como de los Fratellini en los Fratellini François Fratellini es el que inventa este famoso maquillaje de payaso con la boca grande con la pelada un poco, la calvicie aquí los pelos por el costado los grandes zapatones el gran abrigo eso lo inventa François Fratellini que se lo copia netamente casi todos los payasos norteamericanos sobre todo y es un poco la imagen del Clown internacional por supuesto que hablar de nariz y todo eso es relativo mismo en la época por así decirlo momento clásico del Clown la nariz eusada o no o sea que eso es muy relativo lo importante es un humor poético muy simple para todo el público que lo puede entender cualquier persona y que tiene grandes técnicas por detrás que ya hablaremos un poco más de esto hablábamos también entonces del bufón el bufón aparece como en la misma época que el Clown digamos pero se valoriza mucho ante el arte de la deformación el arte de la monstruosidad el arte del humor sarcástico que en definitiva en la época contemporánea está muy de boga quiero decir que todo el stand-up el buen stand-up tiene un sentido muy bufonesco hay un sentido de burla profunda del sistema y hay mucho juego de palabra el bufón era fantástico poéticamente porque tenemos una monstruosidad física que al monstruo se le permite decir cosas que a los demás no porque es diferente a nosotros entonces hay una lógica de los reyes del poder que pueden tener un humorista que es un deforme que tiene un sentido de humor terrible que permite que que diga cosas críticas de los demás no siempre del rey pero sobre todo de los otros feudales de los que le competían entonces el bufón se va desarrollando tal vez vemos mucho en las pinturas de Velázquez vemos mucho en Goya la etapa negra vemos mucho el sentido este del humor monstruoso que parece como de mal gusto sin embargo cuando uno se mete a trabajar sobre el bufón hay algo que es muy sorprendente es que el estado cómico es muy potente sobre todo porque la monstruosidad que todos tenemos un monstruo dentro como todos tenemos el famoso clown dentro todos tenemos el payaso adentro eso después ya hablaremos de esto del concepto del clown personal también está el tema del monstruo que todos tenemos un sentido del monstruo interior y que cuando sale a flote es muy potente es muy expresivo y sobre todo es muy muy cómico y muy terrible bien entonces yo creo que el circo se va desarrollando pero inmediatamente también existe todo el varieté inglés norteamericano también francés que se desarrolla de manera alemán el cabaret alemán que se va desarrollando los grandes cómicos se establecen en el teatro de forma de varieté de show de números cortos pero en espectáculos teatrales donde ellos tienen más cabida que en el circo que tienen una sola entrada o dos entradas bueno y de ahí nace el cine mudo porque todos los grandes cómicos del cine mudo salen del varieté inglés americano francés etc y en el cine mudo yo creo que se establece ya como el nivel más alto es muy sorprendente ver la genialidad de Chaplin Basterquito en el borrio del flaco los hermanos Marx etc de ver que ellos tienen ya como es que han desarrollado este talento indudablemente hay algo histórico que han incorporado de la mano de los chistes de toda la vida de los gags de toda la vida que han sabido reelaborar y sobre todo desarrollar el cine porque en definitiva la gente del cine mudo son los que crearon el cine son que gracias a ellos se creó todas las técnicas son los que más filmaron por lo tanto lo posterior le debe mucho el cine hablado le debe mucho al cine mudo en el sentido técnico y en Chaplin vemos claramente tal vez la persona el exponente más grande en sentido de dramaturgia dirección cineasta actor mimo clown bailarín esto nos dice que de alguna manera el clown para poder suscistir seriamente aunque parezca paradójico esto de ser clown seriamente necesita de grandes técnicas no es un arte solamente actoral yo creo que hay como siete virtudes del clown que me parece que son importantes tenerlas en cuenta para quien quiera ser clown y quien quiera apuntar a eso no quiere decir que uno llegue a eso pero por lo menos dice bueno apunto hacia ahí porque si no es como que quedan algo profundamente amateur y las siete virtudes yo las veo como que primero hay que ser un gran actor vemos en Chaplin una capacidad actoral fuera de lo común la sutilidad del gesto la sutilidad de la mirada la sutilidad de la emoción pasada también por el cuerpo donde la exageración también tiene una medida de precisión o sea quiere decir exagerar no es sobreactuar exagerar abrir un movimiento abrir un gesto abrir una emoción tan potente también debe ser afinada por el actor por eso cuando hablo de buen actor para mí es la persona que tiene una capacidad de afinación sobre la escena afinación de expresión tanto de la voz como de su cuerpo como sus emociones creo que hay que saber mucho de autoría un clown es muy raro ver que a un clown se le pueda escribir para un clown en general el clown siempre genera su propio material y lo estructura y hace una estructura dramática de su material lo prueba lo desarrolla y lo y lo afina uno mismo por supuesto que también hay que saber dirección está muy bueno trabajar con alguien exterior pero hay que tener una conciencia de la dirección porque o autodirigirse porque permite mucha más como decir mucha más elaboración de el material quiero decir el dramaturgo y el director van de la mano uno crea al otro ordena es muy difícil tenerlos 100% inseparados antiguamente el concepto director el concepto director puesta en escena aparece en el siglo XX antes el autor era director mismo el productor era director hay algo del clown que pertenece al teatro antiguo ya hablaremos más de temas del lenguaje en una próxima píldora por así decirlo esto se va desarrollando hasta que hasta que yo creo que aparece Jack Lecoq en los años 60 50 donde el concepto del clown del payaso clásico de circo o de varieté se vuelve a reestructurar en una visión de muy dirigida a un a un actor que descubre su propio payaso ese es el concepto de los cursos que hacemos actualmente casi todos los que damos clases hay algo de encontrar el personaje que tiene que estar relacionado profundamente con uno cuál es la diferencia entre un actor donde compone personajes y un clown es que el clown hace ese personaje toda la vida y no es que lo es aburrido sino que lo va elaborando y lo va alimentando y lo va enriqueciendo cada vez más decíamos que las siete virtudes dijimos director dijimos autor yo creo que hay que tener una capacidad física sea acróbata sea bailarín pero hay que tener una capacidad física donde tu cuerpo esté entrenado y puedas expresar y puedas tener una ampliación poética con tu cuerpo quiero decir el trabajo del clown no es narrativo es más poético que narrativo las acciones son muy simples y si tu cuerpo no se pone en juego las emociones tampoco se pueden poner en juego hay una relación directa entre cuerpo y emoción la emoción es un motor que genera una acción en el cuerpo poética creo que también hay que saber mucho de mimo porque el mimo permite una como decir una elaboración de la visión de lo que se está viendo y una articulación corporal de lo que se está haciendo no es lo mismo la acrobacia y la danza que el mimo en el sentido que el mimo te permite una articulación una estructuración de la acción y que también te permite como lo lógico de no estar preocupado por todo el tiempo hablar para explicar creo que si hay una dramaturgia precisa del aspecto claunesco es que no está expresado a través de un diálogo verbal como es la dramaturgia de teatro clásica por así decirlo donde entendemos la historia a través de un diálogo o sea hay un diálogo y en ese diálogo vamos captando esta historia o sea la acción sucede la acción dramática sucede a través del diálogo clásicamente hablando en la modernidad todo se mezcla el mimo es una de las artes que permite no de no hablar sino de que no sea la palabra la que explique sino lo que se hace es lo que se entiende y esto es importante para que sea un arte internacional universal que uno lo pueda ver en cualquier parte del mundo y aunque hables y digas algunas palabras o que digas cosas no es lo más importante que va a definir el entendimiento de la historia me ha tocado de trabajar en Japón de trabajar en diferentes lugares del mundo y la gente te sigue y uno puede decir tres o cuatro palabras hay otras que son más habladas pero que la palabra otras obras que son más habladas pero la palabra no es la que la que genera todo actor autor director bailarín digamos o acróbata mimo ¿no? músico 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 muy importante no digo que tengas que ser pero tocar un instrumento a un actor le da una una visión de su trabajo del tempo escénico una armonía que que es importante para cualquier actor el teatro es tiempo escénico el teatro en repetición cada día es tiempo escénico el que sale del escenario contento o no contento no sale contento porque dice no estuvo bien estuve mal actúe mal porque no estuve bien en tiempo quiere decir la música es lo que mejor nos puede dar el tiempo escénico el contacto con la música nos alimenta esa sensación de armonía de sentir que una acción una palabra una frase entra armónicamente o no y esto es abstracto como es la música por último para un clown es fundamental ser productor si no eres productor no es muy difícil quiero decir la historia de los payasos que uno ve ve que todos han sido productores todos han generado su propio producto y terminamos entonces creo que en la etapa de Lecoq a partir de Lecoq todo este concepto de la búsqueda de su propio clown es un concepto que es muy interesante porque lo que se descubre que es que el payaso no es solamente un arquetipo que lo es pero no es un arquetipo solamente a buscar externamente que hay algo que hay que entender de lo interno los grandes payasos entendieron algo interno de ellos mismos de un valor interno de ellos mismos que realmente podían interpretar ese personaje también conociendo factores internos muy grandes que como decía se repiten toda la vida ese payaso pero va alimentándose no necesita componer diferentes personajes Chaplin Chaplin existió con ese personaje vemos cuando termina con ese personaje es difícil de verlo hay algo de que la elaboración de un mismo personaje de contar las mismas historias eternamente pero que se van repitiendo y que van generando más calidad y sorprendentemente no nos aburre no es el cambio el que nos entretiene sino la profundidad de lo que se hace tal vez de Lecoq lo que podemos ver como característica es que el clown el payaso en su época empieza una decadencia hay una hay una caída tanto del circo como los aspectos populares y también que tiene que ver con justamente con que la transmisión que se hacía antiguamente que era una transmisión de número en número y que un clown enseñaba a otro clown sobre todo de la familia esto era muy inaccesible para las mujeres prácticamente imposible y para hombres no era popular era algo como muy elite se pasaba la rutina de uno a otro y se automatizó mucho la relación entre el payaso cómico el payaso y el clan blanco que sería un poco el serio se automatizó tanto que quedó como muy endurecida esa forma y por lo tanto muy estereotipada yo creo que el gran el gran logro de Lecoq es que revierte esto en el sentido que lo que se descubre como posibilidad clown que todos tenemos un clown que quiere decir esto que todos tenemos una relación con el fracaso y todos tenemos una relación con el error ¿cómo descubrieron esto? de la siguiente manera empezaron a hacer clases de clown porque les interesaba muchísimo poder retomar Lecoq estaba trabajando sobre los bufómenes la tragedia griega el melodrama los diferentes géneros teatrales europeos y el clown era uno de estos y les interesaba mucho pero lo que pasaba que sobre todo con el clown que cuando pasaban a escena los alumnos era un desastre nadie se reía era todo un bochorno y que era un fracaso tras de otro y que les sorprendió ver que cuando el alumno fracasaba y se volvía a su silla volvía a un estado tal que todo el mundo lo miraba y todo el mundo empezaba a reírse como que el mismo fracaso funcionaba hay algo de descubrimiento de que el fracaso interno se puede proyectar al personaje y puede jugarse con algo interno personal hacia el personaje algo lógicamente contemporáneo moderno donde la psicología se mete de alguna manera en el teatro como se metió en el teatro realista desde 1900 entonces hay una relación con eso y que no por eso vamos a decir que los grandes números de la historia de payasos no son maravillosos lo que estamos hablando es de que algo se endureció como todo como toda forma que cuando se excede toma un estereotipo pero bueno nada esto es para contar un poco eso